Hola Di hi Di hi Hi Maya Gobita Se siente como que una pena te incomoda Ya sabes por qué No, no me incomoda Me cae en la punta del Del caracol del ombligo Ese ¿Cómo ves tú con ese problema Héctor? Me cabrón el asunto Y se deja el güey, a ver qué va a pasar Oigan morritas, el Héctor anda buscando novia ¿Ahí pa' qué? Una ciega dice No, no está feita el güey, está curiosillo el güey Tata madre, mira Con su porte de mini De mini Y el otro mini, mira ahí está Entonces estábamos Con que una pena te incomoda, Mayito Se me hace raro verte así, muy Muy pa' abajo, bueno, pa' abajo siempre te veo Pero muy así medio Como aplomado Usted dígale por qué ¿Qué situación tenemos ahorita? Bueno Le platicamos a la gente A ver qué opina la gente Le decimos, le decimos Ya le platiqué a la gente Bueno Que me levanté Saludos a Marlon Peña Navarro Antonio Cázares Flor ADM Hola Mayito te hablan, te saludan Hola Mira por las flores Flor de loto también Hola Mario Delgado Que cómo estás culito Dígame Mario Delgado Ese ha de ser un Un mecomillo De seguro Sí, sí es Marito, hola Pero yo ¿Qué creen que está pasando gente? Ni lo van a creer Está siendo el Mayito Víctima de extorsiones Por gente que no tiene negocio Gente que no sabe trabajar Más bien que no tiene ganas de trabajar Y ahí me traen al pobre chaparrito Bien preocupado Los extorsionadores ¿Cómo la ven? ¿Qué le pueden decir A este Mayito? No preocupado porque sé que no dice nada Pero así preocupado ¿Cómo le puedo decir? Así medio irritado Porque andan chingando Y chingando Y chingando Le hablaron a Mayito Y le dijeron Or hijo de tu pinche madre Pinche chaparro Me tienes que dar ¿Cuánto Mayito? 20 mil, 30 mil dólares 30 mil dólares gente O sea Que poca madre Pero primero los pinches mensajillos Ahí Se le aplicaron bien al Mayito Fíjate Es increíble gente Que haya gente Que en vez de ponerse a trabajar Malgaste su tiempo A ver A ver nomás aquí en chinga Eso se me hace a mí Increíble la neta Sinceramente Si nos estás escuchando Tu extorsionador Que estás extorsionando A Mayito Puedes irte a chingar A toda tu madre Por favor ¿Sí Mayito? ¿O no? Chingar a su madre Así es compa Así es ¿Cómo no me habla a mí El hijo de su perra madre? El extorsionador Va a decirle ¡Ciclón y tormenta! Ay hijo de tu ¿Cómo? Así como dijo Marcela Que se lo sacó a chingar a su madre No sé si la gente ha visto La extorsión de Marcela Que se la rifó la morrita Ahí con el extorsionador Que le marcó Se la hizo No y aparte en Estados Unidos Mayito O sea Supuestamente en Estados Unidos Es otro pedo ¿No? Sí ¿Cómo está? Eso déjalo Para nuestro querido México Que supuestamente Estamos medio Según Capital de extorsión Entonces Pero aquí en Estados Unidos Viejo Aquí en El gabacho Extorsionando gente ¿Por qué no hay mucho trabajo Bueno acá y eso? Pues hombre ¿Cómo está el pedo de Mayito? No pues Tenemos que estar Un tape quieto ¿No? Pero nomás Lo único que yo quiero saber ¿Quién es el que anda? Ah que mamón Sí pues claro Verga Pues sí Ahorita te voy a decir Hola Mayito Soy yo hijo Vivo en tal parte No ocupa Porque le seguí el rollo Le dije Ok A ver cuánto va a querer ¿Verdad? Y me dijo Le dije 5 Me dijo No Muy bajo 10 No no Y él me puso 20 Luego me dijo Si no quieres saber nada de mí Dame 30 Le digo Bueno ¿Dónde te lo puedo depositar? No pues no quiero que Que sepas mi información Te dijo como una película Que hice una vez yo Sí Vete Al Panteón Jardín Vete a la sección 3 De la tumba 316 Y ahí deposita el paquete Y luego le dije Ok pues Toma te puedo Te puedo ver Para entregar tu video No tampoco No quiero que veas Quien soy Es extorsionador Que es batalloso El hijo de su chingada Madre Y lo que me enojo Que La situación es algo delicado Pues Es algo delicado Y pues Con eso no se juega Mi compa Mayocovita Es que mi compa Mayocovita Está tiernito Gente Por eso Mi compa Mayocovita Pues se la cree No me la creo compa No me la creo compa No me hubieran agarrado Un pinche viejo lobo de mar Como yo a ver si nos mando Chingar a su madre en caliente No yo también compa Pero El tema es tal delicado Que Que la wey Chinga a tu madre Porque eres bueno Mayito Puedes ser bueno Y la gente se aprovecha De la gente buena wey Y si Desgraciadamente Pero No 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 Toda la gente es mala Mucha gente que no tiene negocio wey O sea En vez de ponerse a chambear Y hacer cosas productivas Se ponen a hacer ese tipo de cosas A ver quien cae Y sabes porque Porque desgraciadamente Mucha gente si cae wey Y comenzó Mire Comenzó En el Instagram Luego se Por ser buena gente Por hablar con la gente Oye si se roban Al Mayito Hacemos una cooperacha Para que lo regresen Ay ya Yo pongo una coca y un pan Un cortadillo No no Y luego de ahí Comenzó este Pero todos los El Instagram Así falsos Creado como Así bien falso pues Y seguramente Ese extorsionador Te está viendo ahorita Mayito Así que aprovecha Para decirle algo Dile que nos marque Ahorita aquí ando yo Lijo su perra madre Que marque Que marque Y yo creo que es alguien Que está Como alrededor de nosotros Si No serás tú No serás tú Nos trae unos pinches Fletas de la nueva batalla Wey Traviesos Hijos de la chica No pues Y es alguien Quien habla Los dos idiomas Por inglés Y español Es bilingüe Es bilingüe No pues Te acabo No pinche Gente que lástima Pero bueno Yo traté de llamarle Para atrás Y esos son Ese número Me estaba Me estaba hablando De una aplicación Pues Y dice Que él le llamó A su abogado Pues su abogado Me contactó a mí También Fíjate nomás Ay Dice Le van a cortar La mano a Mayita Ah pero por la pulsera Que trae Ah pues Es que este cabrón Con razón Pues es que trae Un chingo de lajas Han de decir Este chaparrito Está bien cargado No como usted No hombre Mayita Pues Pero bueno gente Esperaremos a los A los A los ¿Cómo se llama? A los Extorsionistas Extorsionadores A ver que dicen Ay no No hombre Está cabrón Es increíble Sinceramente Pero bueno Son cosas de la vida Son cosas que pasan Pero a mí Se pasan de ver ¿Qué chingados Quieren de mí? Pues por eso Al decir Esta piecita ¿Qué va a hacer? Pero no saben Que esta piecita Es Hijo de su chingada Ahorita Ahorita Leí un comentario Dice Llámala Llámala Los Minions No Ni se ocupa Para esos Tacuaches Que chingados Se va a ocupar Ni para la llamada La neta Ni para eso Ni siquiera Tomarlo en cuenta Neta Pero Pues ni modo Pinche gente Lacra Pinche gente Que no tiene vida Que no tiene negocio Como si uno ¿Cómo hacen a chambear? ¿Tienen con pendejadas? O si no Vamos a tenerle que hablar A tu amigo Rogelio Kiwa Mándale un saludo A Rogelio Kiwa Te está viendo ahorita Que pinche saludo Te merece Ah cabrón Toda la gente Que está reportándose Gente Muchas gracias Javier Figueroa Ruiz Jesús Topo López Claudia García Te mando saludos Tan bello mi Mayito Anay Luque Saludos Vamos ahorita A una entrevista A Riverside A la que buena De Riverside Suelta el billete Que es Para ti Salud Ah Mayito Ahí está Será Diego Primero Primero Era un Era un Papá de familia El extorsionador Un padre de familia Después era un abogado No no Primero era un papá de familia Luego se volvió Negociador Negociador Porque quiso negociar Pues Y él fue Dice Ok pues Dame Dame 20 mil dólares Y nadie va a saber Y yo pues ¿Sabes de qué? Pues Y no hice nada malo Le has de haber llevado Algo Hijo Le has de haber llevado Uno o dos mil Eres tan culón No 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 Le has de haber llevado André viejito Ahí te va No 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 Y este Y luego Luego este Luego dice Que me llamó El abogado Y ese Ese El número Del abogado Era Un número De una aplicación Y luego En el mismo número Me dijo Pues Da la cara Cobarde No sé qué Y que Asco ¿Cómo te puedo seguir? ¿Y con qué me quedo yo? Le he dicho También Dime Afrenta tus consecuencias Mame Este Se hombre Amla Que tuve ¿Qué? Yo no hice nada más No 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 Gente Es que no saben Con quién se mete La neta Porque ven Al chapito Este tan chapito Este malito Pide ayuda De un malito Mejor no digo nada Pero este malito Está más Este malito Aunque lo vean así Desprotegido Está más protegido Que Que Barack Obama Dice que Dice que Está entre la cárcel ¿Cómo los pinches Cards? ¿En Instagram? ¿El siguiente De que está en el bote Mayito? Pues dice ahí Puede ser Puede ser Pero ¿A poco sí Pueden hacer Esa jalada del bote? Vea que sí Y en el Instagram O sea Pero lograrán Que alguien Les dé algo Mayito O nomás Por agarrar Cura Por pasar el tiempo Por chingar Hay gente Como usted dice Que se dedica A eso Nomás a chingar Hay gente Gente así Bien Que se asusta Y pues Si da pues En dos millas Continúa por C a 57 noms Hijo de ese chingada Bueno Mayito Ahí estamos Al 100 Gente es Claudia Hoy que ella Ella te rescata Dice Claudia Saludos Mario Gutiérrez Ahí estamos Ahorita escuchen La entrevista En la que buena De Rivers Hay gente Un abrazote Y ya saben Que estamos Siempre a la orden Mayito Salud Chinga tu madre Extorsionador Dime Salud Extorsionador Extorsionador Fuck you Extorsionador Ha 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 ha